Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Ríngula, nuestra pequeña colonia espacial. Y bueno, vamos a atender cosas en comentarios que habéis dicho un montón de ellas. La verdad que hay que ir repasándolas todas porque es súper interesante. Es aquí falta arroz. Ojo, los animales nos estén pasando hambre. Vamos a ver necesidades de alimentación muy justita. ¿Y este almacén está seteado todavía? Pues sí. Además, como crítico, quizá nos hayamos quedado sin arroz. Es posible. Tengamos otro tipo de cereal, como puedan ser patatas o lúpulo o solo lúpulo. Bueno, pues sí. La verdad que nos hemos quedado sin cereales. Al final, los animalitos van a pasar un mal rato. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo va esto. Erizen, ¿cómo llevas esto? 94, 95%. Está casi, casi listo. Lo que pasa es que vamos a tener el mismo problema justo en el futuro. Solo que gracias a esta nueva zona, pues quizá no sea tan, tan grave. Pero bueno, vamos a ir viendo primero lo de los comentarios que hay un montón de historias hoy porque hacía dos capítulos que no lo repasaba. Y la verdad que es una pasada. Bueno, el Luciferium, habéis dicho que deberíamos haberlo quemado. Lo dijo Toroworld, que deberíamos haberlo quemado porque puede ser que algún colono se lo eche por encima. En un momento, esto es de estar así un poco bloqueado mentalmente. Es posible, no lo sé. Vamos a ver dónde estará este Luciferium. Yo ahora mismo no lo veo. Esto ya está guardado. Vale. Falta energía. Vamos a ver por qué no está llegando energía a todas partes. Fuego. ¿Dónde? A ver. Fuego veo en la hoguera, sí, pero... Vale, pues una torreta ha sufrido un... Bueno, pues un cortocircuito se ha puesto a arder. Vale, bueno, pues que todo sea eso. En cuanto a la electricidad, debería volver poco a poco a todas las zonas. A ver, sí. Ya está volviendo. Vale. Perfecto. Bueno, pues entonces no ha sido tan grave. Únicamente hemos perdido todo esto. La verdad, todo el cultivo hidropónico. Bueno, por ahora medicinas... ¿Qué cantidad tenemos? 73, sí. De estas medicinas, de las otras parece ser que no hay ninguna. Únicamente tenemos vendajes. No sé si se ha malogrado la que tenemos por aquí o qué historia ha pasado con ella. Pero bueno, en fin, es lo que tiene. Más comentarios. Las nuevas... Nos decía además, Emanuel, que las nuevas habitaciones bloquean el paso de este molino. Pero es que yo, como soy tan melón de plantearlo aquí, por supuesto, este está fatal. Ahí ese molino no hace nada. Está horriblemente mal puesto. De hecho, estos, posiblemente, los árboles también le bloqueen el paso y este no esté funcionando a tope. Pues eso, un desastre detrás de otro. Vamos a quitar esta zona. Arquitecto, vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Cómo definimos que estos los talen? Yo creo que talándolos manualmente debería alcanzarnos. Y puesto que molinos, podemos poner alguno más en esta zona. Copiaremos este objeto y ponemos otro más aquí. Y aquí no podemos poner otro, porque este muro lo bloquearía. Buscaremos si acaso otra zona más, quizá aquí abajo o donde sea. Bueno, más comentarios. Kel es hombre. Sí, maldita sea. No sé desde cuándo estoy llamando a Kel. Es que tenía el pelo largo, me suena. Y desde entonces lo tengo como si fuese una tipa. Y siempre la llamo como si fuese una chica, pero es un tío. O sea que, en fin, un desastre por esa parte también. Pero bueno, que todo sea eso. Más cosas. Mejor hacer combustible con madera que con... Claro que sí, con silach o con lo que sea. Con lo cual este proyecto está manseteado. Vamos a quitar esto, añadir proyecto con madera que tenemos un huevo. Y esta caja vamos a hacer para que haya, pues no sé, ¿qué os diría? 500, por ejemplo. Para que haya siempre una barbaridad, siempre lo podemos vender. Y aquí borramos todo y ponemos únicamente en manufacturas, no en materias primas, madera. Claro, es que si no estamos gastando materia vegetal y claro, pues con razón no estamos quedando sin nada. Estamos metiendo aquí el arroz, en fin, estamos gastándolo en otras cosas. Así que madera a partir de ahora. Más cosas. He puesto dos veces a hacer pantalones. Pues eso es, claro que sí. Camisetas no, pero pantalones dos veces. Venga, pues esto cancelado, por favor. A ver si nos aclaramos un poco. Suficiente, sí. Esto está listo, listo. Vale, hay 4 de 4, con lo cual ropa tenemos. Bueno, más cosas. El arma de SIL no era buena, era mediocre. Habéis dicho también. A ver, a ver, a ver. SIL. Nos decía Miguel que estaba mal. Este era mediocre, ¿verdad? A ver si lo podemos ver en equipo. Normal. Bueno, no está mal. Quiero decir, es un buen arma. Es de corte normal. Le podemos dar una buena, por ejemplo, este también es normal. Este es bueno, pero es que el rifle francotirador está bastante, bastante bien. El Dragon Off. Vamos a ver qué puntería tiene. Bueno, un 88% a medida de distancia. O sea que está bastante bien. Un 83% a larga de distancia. Este, a ver qué tenía. Que estas tiene. Bastante inferiores. Bueno, bastante. Un pelín inferiores, un 5%. No está mal. Y este de aquí, vamos a comprobarlo. Bueno, pues mucho peor. Tiene mucha más cadencia, pero claro, la precisión se le resiente porque es un fusil de asalto. Y ya está. Bueno, más cosas. Quizá deberíamos mantener la clínica más limpia. O poner los robots de limpieza por aquí. Y nos decíais, pues hombre, en principio, no debería hacer falta. Debería marchar así bien, como va. O sea que vamos a irlo dejando un tiempo a ver qué tal funciona. Más cosas. A ver, que sigo leyendo. Bueno, habéis propuesto una escultura en cada habitación de los colonos. La verdad que sí. No hay ninguna razón para no hacerlo. De hecho, ya que tenemos aquí esculturas grandes. De pizarra esta es mala. Ha salido bastante mal. Está mediocre. Bueno, Kasumi. Ponte a fabricar esculturas de las pequeñajas. De las pequeñas. Ahí está. ¿Con qué material? Pues con bloques de algo. Me da igual de lo que sea. Tenemos suficientes. Quitemos todo esto. Bloques únicamente, por favor. Quizá incluso una de madera. Por ejemplo, tenemos un montón. ¿Por qué no? Hacer las de madera que haya... Pues repetir. Creo que tenemos 15 colonos. Aproximadamente vamos a hacer 20 esculturas. Va a estar aquí muchísimo tiempo. Pero al final es dinero. Con lo cual no hay problema. Y colonos ociosos. Winnie y Brett. Winnie se dedica únicamente, creo que, al tema de la agricultura. Del cultivo. Con lo cual, pues lo tiene complicado. Minería tiene un 8, pero no me apetece mucho. Doma tiene un 10. Bueno, quizás lo podemos quitar a aquel, al tipo este, que es un tipo. Bueno, no lo sé. Vamos a ver. Y el otro era Brett. El tema del cultivo, la verdad que está bastante justo porque no hay nada que cosechar. Pero dentro de muy poco va a tener faena para, vamos, para varios días. Esto se está estropeando. Dos quadrums, ¿vale? Porque está fresco sin refrigerar. Deberíamos quizá poner un nuevo refrigerador hacia esta parte. No estaría mal. Ahora que tenemos suficientes recursos, pues colocar un refrigerador hacia esta zona. Yo creo que aquí, aunque tire el calor hacia esta zona interior, no va a haber problema. En principio, tenemos aquí 19 grados, o sea que no pasa nada. Y más comentarios. Más pesas de investigación. Pues a ver, podría ser una cosa útil, pero entiendo que Eko se tiene que dedicar a otras cosas. Aunque a Erisen le cueste la vida esto, no tenemos prisa. Podemos poner más. Está claro, avanzaría más rápido. Pero creo que no es necesario por el momento. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver más cosas. Bueno, lo del Alpha 18. No lo he probado todavía. Sé que se puede activar desde Steam, pero estoy aguantándome un poco. Porque no sé si la partida va a cargar o no. Así que lo probaré el siguiente día, ¿vale? Bueno, quizá cuando acabe este capítulo, que tenga un pelín de tiempo, probaré a ver si conseguimos setearlo. Seraph no lleva arma, vale, porque no la lleva equipada. Ahora sí, se ha dejado de quejar, ¿vale? Y Winnie y Brett. Brett, a ver qué se dedicaba exactamente a ese tipo. Brett estaba en cultivo o en doma. Bueno, pues ya tendrá faena. No te preocupes, que dentro de poco tendrás trabajo que hacer. Ya tenemos arroz para llevar hacia aquella parte de allí arriba. Hemos cosechado muy poquito, pero algo es algo. Y el heno está casi casi listo. Con lo cual los animales pasarán hambre. Durante un periodo de tiempo, esperemos que lo más corto posible. 97, casi casi, ¿eh? Está cerca del 100%, o sea que enseguida vamos a tener al menos un poco de heno. Y en cuanto dejemos de gastarlo para otras cosas, pues dejaremos de tener déficit de heno. El sistema eléctrico bastante bien. Los coales siendo de Jarvela se marchan. Había dos visitantes por aquí. No sé si hablamos con ellos o no, pero me da un poco igual, la verdad. No tengo ninguna preferencia. Este elefante se nos va del mapa al final, ¿o qué? Masculino. Ojo, este lo tenemos adistrado ya. Pues este, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Elefante, avestruz, sin restricción. Habrá que venderla porque no la quiero, la verdad. Elefante, para que sea educado en todo. Vale, perfecto. Por kel y a la zona de gallo y gallina también. Desde luego, si los dejásemos libres por el mapa, tampoco habría ningún problema, pero lo suyo es tenerlos por aquí. Aunque hagamos otro recinto, no lo sé. Es que elefantes hacen gracia porque están ahí y tal. Los podemos, si acaso, vender, tradear con elefantes y ya está. No hay ningún problema. La mina, hemos encontrado más componentes ahí. Perfecto. Esto va saliendo, bueno, pues a pedir de boca. Así que sin ningún problema. Este robot está activado. Sí, está activado. ¿Dónde está? Ah, vale. Ya viene a minar por aquí. Bueno, pues estupendo. A seguir trabajando. La mina, nos decía Kubitra Gaming que le parecía un pasote. Lo hice en otra serie. La verdad que me gustó un montón el concepto y así como construcción. Que en realidad la ves desde arriba y no dice nada. Pero esto rar de suelo sería una cosa bastante oscura y compleja. Ahora, gracias a que tenemos un montón de focos, pues por lo menos hay luminosidad por todas partes. Pero vamos, es un sitio que está ardiendo. Tiene que dar un poquillo de cosa. Y por último, nos decía Juan que por qué no mandar un raid a uno de estos mundos que querían que destruyésemos. Vamos a hacerlo. En lugar de la caravana vamos a mandar un raid a ver qué es lo que pasa. Si nos matan a alguien lo sentiremos por supuesto, pero vamos a ver si cumplimos alguna misión. Y otra cosa que nos decíais, a ver, yo creo que ya está todo. Sí, creo que está todo. Bueno, pues entonces lo siguiente ya es seguir trabajando aquí al ritmo al que íbamos. Respecto a las caravanas, claro, tenemos aquí el Caravan Packing Spot, que es el que estamos utilizando. Tenemos todo muy distribuido, con lo cual es difícil que, digamos, que carguen la caravana. Eso sí que tendremos que solucionarlo en el futuro, quizá pues haciendo un almacén, como decíais, con una prioridad. O sea, no sé si, es que claro, limitar la cantidad de cosas que almacenamos o poner un almacén para que siempre haya XD material y hacer una caravana estándar, guardarla en un sitio, cargarlos a todos y salir volando, sería otra opción, pero va a ser costoso. Eso quizá lo haríamos incluso, pues no sé si fuera de cámara, para no aburrir a nadie, para no matar a nadie del asco, que puede ser que alguien le dé un ictus y nos ponemos a hacer todo eso. Aquí hay zonas de cultivo que no deberían de estar, vamos a eliminarlas, borramos y borramos y este molino ya funciona a tope. Vale, todos los molinos funcionan a tope, este también, todos, sí. Bueno, pues eso, cargando baterías. Vale, estupendo. En cuanto a lo que tenemos que hacer en base, por ahora no hay más que dejar correr aquí el asunto. Estos animalitos comerán enseguida, en cuanto este esté listo se tienen que esperar un poco. Y tenemos que asegurarnos de que tenemos heno a partir de ahora y para el futuro sin falta, con lo cual vamos incluso a ampliar un poquito la zona de cultivo. No nos cuesta nada llegar a abarcar un poquito más de aquí, por ejemplo, hasta ahí, cultivar más heno, igual que de aquí hasta aquí. No quiero hacer el pasillo interior por no abarcarlo todo, precisamente, y esto pues que llegue hasta ahí, más heno. Ahí está, para nuestros animales, que no haya nunca falta de heno. Bueno, pues listo eso. Creo que las croquetas las fabricábamos con comida normal, con lo cual no va a haber ningún problema por esa parte. Y el huerto, pues deberíamos investigar, ¿estábamos con la fermentación o qué? No, con el mending, luego con la fermentación. Vale, pues nada, avanzando por ahí. Ya enseguida empezaremos a fabricar cerveza para que se pillen sus pedales. En fin, cosas que siempre hace esta gente. Esculturas, tenemos la primera de madera. ¿De qué tipo? Vale, belleza 25, autor Kasumi, título Anguish. Bueno, pues la vamos a instalar en algún sitio, en la primera habitación, en la que sea. Tenemos ahí la de Seraph, para Gecko, pues ¿por qué no? Aquí, desde luego, va a afectar a dos personas en lugar de a una, con lo cual mucho mejor ponerlo aquí. Y deberíamos mover todas estas sillas, o quizá retirarlas y volverlas a instalar más adelante, porque no están bien ahí puestas, no tienen ningún sentido así como están colocadas. Vamos a retirarlas y luego las iremos colocando de nuevo. En fin, estatua, esta pequeñita, para instalar en la habitación de Gecko y de, no, de Kel y de Kasumi. Claro, pues eso, por ejemplo, aquí, en esta esquinita, perfecto. Y la de Seraph, ya le cambiamos la silla de sitio, esto es lo que tenemos que haber hecho con todas. Setearlas de esta forma, por ejemplo. Bueno, da un poco igual, no tienen por qué ser todas exactamente iguales, no son clones, así que no hay ningún problema. Bueno, pues aquí nos dejamos unos cuantos puntos para dormir perros. ¿Puede ser que allí arriba lo tengamos todo ocupado? No, lo que pasa es que estos prefieren dormir allí bajo. Bueno, pues oye, sin problema. Vale, perfecto. De hecho, podemos asignar animales, gracias al mod este nuevo, ¿verdad? No aquí, pero en esta sí podemos asignar animalitos para dormir, con lo cual quizá los perros deberíamos guardarlos en otro sitio que nos estén en el corral con el resto de animales. Sería otra historia, pero bueno. Por ahora, en construcción, vamos a ir ampliando, mejor dicho, en suelos, esta zona de granito, que facilita que los colonos se muevan por todo el mapa, básicamente. Esto lo vamos a ampliar un poquito hacia aquí. Perfecto. Y vamos a tirar una larga línea, primero hacia esta puerta, perfecto, y luego deberíamos rodear todo esto. Vamos por ahora. Es que nos lo van a preferir casi pasar por aquí delante, ya veréis. Vamos a tener ahí el lío. Esto lo vamos a ampliar un poquito más, por si el huerto nos da por hacerlo crecer en el futuro, y unimos esto hacia allí. Bueno, pues un tramo aquí, que no va a ser muy funcional, pero bueno, no nos cuesta nada hacerlo. Y este pues debería hacer lo mismo hacia esta zona, y cerramos todo. Vale, perfecto. Hacia la zona de la mina deberíamos llegar también, lo que pasa es que está complicado ese. Aquí tenemos que hacer una gran explanada, en realidad, para que todo esto esté bien, pues, embaldosado. De hecho, esto lo podemos ir completando por fases poquito a poco, pero bueno, no es una cosa prioritaria, ni mucho menos. Estatuas puede ser que no estemos guardando aquí, o que no tenemos dónde llevarlas. Vamos a verlo más fácilmente, quizás seleccionando a Kasumi. Vale, pues no hay sitios libres. Bueno, pues esculturas entonces. Ya que tenemos aquí la antena de radio, tenemos todo esto aquí un poco manga por hombro, es verdad, pero bueno, no pasa nada, ya iremos seteando lo mejor. Aquí es que al final hemos guardado de todo, ¿eh? Pero bueno, almacén, busquemos estatua. Pues no. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Era una estatua? No. A ver, ¿cuál era el nombre real de esta cosa? Vamos a comprobarlo. Escultura, eso es, no estatua. Claro, ¿cómo vamos a encontrarlo si buscamos otra cosa? Almacén. Es, sí, claro, escultura. Escultura, escultura inacabada. Aquí las esculturas y las inacabadas deberían, si acaso, andar por aquí, por menos en el futuro. Vale, seleccionemos y listo. Bueno, pues ahora creo que sí que está todo más o menos bien seteado. Ahora creo que ya va siendo funcional poco a poco. En cuanto a la zona de defensa, deberíamos fabricar más torretas, sobre todo porque si vamos a atacar a un puesto fronterizo, puede ser que necesitemos trasladar alguna batería hacia aquella zona. Vamos a fabricar, yo creo que al menos tres más, dos y tres. A ver, a ver, ¿he dado a volver a instalar o a copiar? ¿A qué le he dado? Yo creo que a copiar, ¿verdad? Pero me extraña que no haya copiado varias. Vamos a cancelar esta primera porque no sé ni qué ha hecho ahí. Ah, estaba limpiando. Copiaremos esto. Puede ser que las estemos desplazando y no es la historia. Pongamos un montón. Por si acaso viene un raid en un momento malo en el que tengamos gente a los mejores tiradores en el otro lugar atacando, que nos podamos defender, al menos sería la historia. Animales hambrientos, gallo, gallina, gallina y pollito tres. Bueno, pobrecillos, pobrecillos, la verdad. Esto está cerca de crecer. Le cuesta la vida al heno tirar para adelante. La verdad que, bueno, pues gracias al arroz van a sobrevivir los bichos. Pero, en fin, yo creo que ahora al dejar de gastar arroz, pues puede ser que por lo menos por esa parte salgamos adelante. Suspendido esto, suspendido esto apagado. Bueno, pues eso. No se nos ocurra traer más arroz por aquí. Bueno, a ver cómo va esta historia. Puf, animalillos. Estos habrán comido porque algo han traído. Eso es. Pero estos estarán al borde de la desnutrición grave. Bueno, 30%. Lo malo es que van a comer con un apetito voraz y eso va a hacer que gastemos la comida muy, muy rápido. Pero bueno, es el precio que tenemos que pagar por haberles hecho pasar hambre tanto tiempo seguido. En fin, vamos al mundo. Me voy a callar unos segunditos mientras carga, por si acaso. Ahí estamos. Y deberíamos... Había uno que daba mucha plata. ¿Cuál era? No, este nos daban un cuchillo de acero de supervivencia. Qué amables. Gracias. 2.400. Es aquí. La verdad es que de aquí hasta allí no hay tanta distancia. Esta caravana podría venir andando tranquilamente. Podríamos lanzarla en cápsulas, pero de hecho yo guardaría las cápsulas para otro tipo de cosas. Vamos a acercarnos aquí de nuevo. Vale, vamos a fabricar alguna cápsula. Vamos a cargarla directamente, por ejemplo, con una batería y varias torretas. Yo creo que habrá que fabricar al menos un par de ellas. Una y dos. De hecho vamos a poner otra más, que haya siempre más de las requeridas. Y aquí podemos cargar, como os digo, una batería cargada hasta los topes y luego quizá alguna torreta. Aunque pesan un huevo, pesan un montón. Pone la masa, digamos, y clicamos aquí. Ojo porque esto está siendo sangrado, porque este interruptor está activado y debería estar apagado. Apaguemos esto. Bueno, ¿cuánto pesa una batería? Lo podemos ver aquí. 20 kilos. Vale. Bueno, pues no pesan mucho. Y las torretas sí que creo que pesaban un huevo. Vamos a comprobarlo cuánto pesaban exactamente. En seres 100 kilos. O sea, podemos mandar una torreta con una batería por cada cápsula. Estos serían dos torretas. Básicamente tres torretas y unas cuantas baterías. Bueno, como defensa no está mal, lo que vamos a ver es a quién mandamos para allá. Vamos a organizar básicamente a los buenos tiradores. Vamos a buscar la gente que deberíamos llevarnos. Si él se puede venir. Vale, porque tenemos en cocina, por ejemplo, a Ray. Ray está sin setear. Eso es cocina. Le ponemos un 1. Le ponemos aquí un 2. A SIL. Seraf, Hero, Silt, Sadako, Kasumi y Meninho, por ejemplo. Kel es muy buena en medicina. Vamos a ver si toda esta gente tiene un arma. Esto me encantaría poder arrastrar estas ventanas de lado, pero bueno. Es que claro, setear la caravana así va a ser complicada. No sé que tome notas de los nombres. De hecho, voy a poner la pausa un segundito. Me voy a apuntar los nombres de cada uno para no formar la caravana con alguien que no quería o no mandar a alguien sin arma o lo que sea. Y en cuanto tenga esto anotado, volvemos y seguimos. Así que nada, para vosotros, un segundo. Bueno, pues ya está. Ya los tenemos a todos por aquí. Vamos a ver. Eran Seraf, Hero, Silt, Sadako, Kasumi y Meninho. Lo que he hecho ha sido también, no he quitado la pausa, pero he borrado aquí un Caravan Packing Spot que había y otro por aquí arriba, porque por lo visto si tenemos dos al formar la caravana, como decís en comentarios, se ve que da algún tipo de fallo bastante gordo. Con lo cual, el punto de formación de la caravana lo vamos a poner preferentemente quizá, no sé, tenemos que llevarnos un poquito de plata. De hecho, un poco de plata, unos 6.000 de plata. Pues por ejemplo aquí. Este va a ser el punto de formación de la caravana. Vamos al mundo de nuevo, formamos esa caravana con Seraf, Silt, Hero, Sadako, al final me acuerdo, Meninho y Kasumi. Bueno, pues al final me acordaba. Venga, vamos a mandarle unos cuantos perros. Por ejemplo, Linus tiene un vínculo con uno de ellos. Las alpacas cargan peso. Vaya hombre, pues cosa que te sorpresa toda la vida. Dekai es un macho, también nos lo llevamos. Harmony y Trubador son dos machos, nos lo llevamos en caso de que necesitemos defensa. Y además, Múfalos, porque lo suyo sería hacer un punto intermedio y tradear de camino. De hecho, deberíamos llevarnos otro más. Si vamos a llevarnos a Mal, vamos primero a meter a Oli, al Múfalo número 1, súper random, y al Múfalo número 7. Vale. Y además, vamos a llevarnos, por ejemplo, pues no sé, alguien que no colapse fácilmente. ¿Quién podría ser? Winnie, de hecho está... Pero Winnie no carga material. Sí, Winnie es incapaz de violentos. Pero se puede venir Winnie, ahora mismo no hay mucho trabajo en el huerto, y bueno, pues tradear en este punto intermedio, ahí no podemos mover la ventana, y mandarla de vuelta con los Múfalos, a ver si podemos comprar algo más, aprovechamos el viaje. Comida sencilla. Ahí va a durar 3,5 días, con lo cual llevar más de 3 días de comida sería un error. Por favor, 50 más estas, tenemos 2,9 días. Uy, qué poquito dura esto. Claro, es que todos los animales comen comida, al final es lo que tiene, es un vicio que tienen los animalillos, pero bueno, ojalá es que de oje de fumar. Vamos a vender un montón, que hay una cantidad bestial. Fruto de lúpulo no creo que nos interese mucho, aunque no tiene casi peso, y nos darían una buena cantidad de pasta. Pero quién sabe, ahora si lo vamos a llevar y luego no lo va a querer nadie. El lúpulo no come los animales, ¿verdad? No, pues cero, por favor. Venga, el tabaco. Bueno, incluso ya que estamos cultivando lúpulo y nos va a sobrar, vamos a llevarnos un poco, intentamos venderlo y hasta tabaco para vender todo esto. Vale, armas, podríamos vender esta que hemos visto, esculturas también, 2. Escultura mediana de pizarra para vender, perfecto. Pequeña de madera, bueno, esta no interesa, vamos a ver, más armas. Podríamos, por ejemplo, llevarnos esta que hemos visto que tiene muy poquita precisión en un 50 y tantos por ciento, 59, es que es tan bajo que me da por venderlo, la verdad. Bueno, pues para venderlo y listo. Y deberíamos llevarnos la granada esta que apaga el fuego por si acaso tenemos un incendio problemático y además la granada incendiaria por si acaso tenemos que ser nosotros los que le metamos fuego a algo. Así que, una buena caravana. Carguemos por favor 6.000 de plata, por ejemplo, por si podemos comprar algo y nos sobran un montón de kilos todavía. ¿Tantos como para llevar 10 stacks de madera? Pues sí, efectivamente, 10 no, pero casi. Pues una muy buena caravana formada. Vamos a hacer que salgan por favor hacia el suroeste si es posible, aunque van a hacer lo que les salga del pie, pero nosotros lo seteamos y listo. Confirmemos, vamos a ver si cargan esta caravana o si colapsan antes. Sabéis que tienen costumbre de colapsar. Electricidad, ¿por qué no tenemos electricidad? Ah, claro, hemos eliminado el molino, pero no hemos repuesto este cable subterráneo que pasaba justamente por aquí, con lo cual, claro, no tenemos conexión aquí directamente. Repongamos esto y mandemos a alguien que no se vaya de viaje, como puede ser, por ejemplo, pues Magic o el propio Gecko. Gecko durmiendo mal, por ejemplo. Puedes venir a construirlo tú, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mal en cuanto salga del aseo que vaya y empiece a construir eso. A ver, venga, vamos a ver. Mal. ¿Estamos en ello o no? Bueno, que está, es como, vale, es porque estaba yendo de camino. Ya se ha dado las manos, venga, pues a trabajar aquí, a construir esto. Venga, recuperemos la energía rápidamente. Bueno, pues ese packing spot está aquí. Como veis, no empiezan a cargar la caravana conforme se lo mandamos, sino que se tiran un rato ahí haciendo el melón, perdiendo stats, no sé muy bien por qué motivo, a ver cuándo se deciden a empezar a cargarla o qué está pasando por aquí. El robot este no viene a traer nada, sino que se va a llevar algo, caminando, deambulando. Venga, vamos a ver. No me seáis, no me seáis. Bueno, un trozo de nave desconocido se ha estrellado o se va a estrellar, mejor dicho. Ojo, ahí está. Vamos a ver qué ha sido. Ojo, que está Feeb ahí. Feeb caminando, refugiado espacial. ¿Deberíamos capturarlo, por ejemplo? Yo creo que sí, ¿no? Y, buah, aquí hay unos cuantos cadáveres, quiero decir. Pues se van a quemar. Bueno, si se queman tampoco es todo lo malo. Y este, no sé muy bien dónde va a ir, pero podríamos, Tima, vamos a ver qué personaje es. Cuerpo a cuerpo, 14, cocina, construcción, investigación, abstemio, tratador. Anda muy, muy rápido. Bueno, a ver, pues lo podemos intentar capturar. Podría venir, eso sí, por ejemplo, Sield y Seraph no va a poder ser porque se van de caravana. Pero el siguiente vigilancia que tenemos sería Legua. Bueno, pues Legua, entonces, ven y captura esta. ¿Se dejará? ¿No se dejará? Yo creo que sí. No podemos capturarla, ¿verdad? Reclutada, quizá. Intentar restar a Feeb. Es que, claro, me gustaría mucho que hubiese una forma de imitarla. Ojo, que ha caído aquí otro trozo de nave. Además, este lleva alguna cosita más. ¿Esto qué es? Bueno, estas son setas de esas que llevan un pelín de material. Comida, masa de carne nutritiva. Bueno, pues una... Ojo, esto, pie biónico. Uf, pues aquí sí que hay que venir a apagar este incendio. Ojo, que esto va a ser zona de hogar. Amigos, tenedlo en cuenta. Zona de hogar, aquí. Rápidamente todo el mundo apagará ese incendio. Y además hemos mandado a Legua a intentar capturar a esta. ¿Se dejará? ¿No se dejará? No lo sé. Vamos a intentarlo y a ver en qué acaba. Venga, venimos a apagar ese incendio todos rápidamente. Brett, Erisen, que no tenéis trabajo, ya tenéis trabajo. Ojo, pues Fip se niega a ser arrastrado. Claro, normal. Pero, ¿ha muerto? Pero vamos a ver, Legua. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿Matarlo? ¿En serio? Pues se ve que le ha dado un gañote ahí fuerte y vaya tela. En fin, pues eso. Ha terminado con la pobre de Fip. Hay que ver, hay que ver qué mala... No sé, no esperaba que fuese a hacer eso, que lo fuese a matar. Ni de coño, ni de coña, vamos. Es que no tiene sentido, pero bueno, en fin, es lo que hay. Cuero de alce, cuero de oso, en fin, pues nada. Me da bastante la lata, que haya muerto, la verdad. Componentes para reciclar, 51. Ojo, esto sí que es una barbaridad, porque eso los arreglamos rapidísimamente con un pelín de acero. Apagamos este incendio. Venga, nos llevamos cosas. Legua, los componentes. Nunca, claro. Erisen, tú tampoco. Venga, hemos venido con los mejores. Brett, tú sí, ¿verdad? Ay, madre mía. Gecko, tú eres el hombre. Llévate esto de aquí. Los componentes esos que son muy buenos, 59 componentes. Buah, pues una salvajada. Y este incendio, se queman esos cadáveres. Mala suerte. Brett, ¿dónde estamos llevando a Brett exactamente? A ver que sea una tumba, ¿verdad? No, aquí, al sitio de la porquería. Bueno, pues vamos a poner entonces aquí cadáveres de humanos, de humanoides. Que no sean colonos. Vale, desconocidos. Sí, ahí estamos. Bueno, pues enterremos por lo menos a esta pobre Fip. Qué legua. Nadie te ha visto. Tú sabrás la que has liado ahí, pero te la has cargado, vamos. Y no era la historia esa, precisamente. Animales hambrientos. Vamos a dejar por ahora que los múfalos anden libres por el mapa. Porque no quiero que se nos mueran de hambre, básicamente. Y por ahora no tienen nada que comer. Las alpacas, por ejemplo. Aunque alguna pueda morir por un ataque. Avestruz también. Selly, múfalo, múfalo, múfalos. Todos estos múfalos y elefantes que anden por el mapa libres y coman algo de hierba que encuentren por ahí. Si no, lo vamos a tener aquí encerrados todo el rato. Y puede ser que se nos mueran de hambre. ¿Veis que pronto van a limpiar el mapa de hierbas? Bueno, pues eso. Ya que no los podemos alimentar, al menos dejemos los libres y que sean capaces de alimentarse por sí mismos. Ahí está. Vale. Las gallinas y tal no son capaces de... no son libres para hacerlo. Pero enseguida les traremos un poquito de comida y que puedan comer, básicamente. De hecho, venimos con un pelín de heno, con este perro. Pero las gallinas no tienen acceso a esa zona, ¿verdad? Bueno. A ver, vamos a dividir... Es que, claro, las gallinas son más importantes que el resto. Vamos a eliminar esta zona de aquí. Y si acaso ahora la copiamos, este almacén lo volvemos a replantear ahí sin ningún problema. Y copiamos el seteo de este. Copiar seteo. Y lo pegamos en este, pero con una prioridad un pelín más baja. Crítica no. Importante. A esta. Vamos a darle primero de comer a las gallinas. Animales libres. Se alimenten por el mapa. Casi todo. Lo bueno es que vemos un montón de animales por el mapa. Que normalmente no tienen nada que ver con nosotros, pero en este caso son casi todos nuestros. En fin. La caravana no se forma, pero ¿qué está pasando con esta gente? ¿Qué pasa con las caravanas? Para mí que hay algún tipo de bug o alguna historia. Vamos a borrar este punto de reunión o alguna historia también a ver si son capaces de... ¿Puede ser una interacción con el mod? No lo sé. Pero me daría mucha pereza volverla a setear. Aunque puede ser que haya que hacerlo y todo, ¿eh? Bueno. En fin. Mala suerte. Esto aquí ya no queda nada de lo que había. Han sido todos eliminados. Esta carne la podemos recoger. Y esto es para reconvertirlo en acero. Aunque desde luego acero tenemos una salvajada en el mapa. De hecho, todos estos escombros metálicos han sido ya fundidos los que había aquí formando este grandísimo almacén. Con lo cual, todo esto para trasladar para Edison. Venga, vamos a seguir fundiendo más. Ya estamos cargando la caravana. Por fin, Winnie durmiendo en el suelo. Es que esto es un desmadre. Cuando forman la caravana, para mi gusto, se les va la olla. A veces me da un poquito de pereza hacerlo. Ojo, asalto. Bueno, pues se acabó la caravana. Animales por ahí fuera. Bien. Es que... ¿Cómo sabe este bicho en qué momento nos tiene que dar el golpe? ¿Cómo sabe la maldita ahí en qué momento es el ideal para que vengan a tocarnos las narices? Porque vamos, es que lo lleva pero al pelo. Bueno, pues animales todos para adentro porque se van a poner a atacar animalitos. De hecho, ¿veis cómo van a ir a matar animales? Claro que sí. A la alpaca. Cuerpo, cuerpo. Es que hay que tener... En fin. ¿Qué huevos tenemos? Venga, Erisen. Activa esto inmediatamente. Vamos a poner eso en marcha. Y algún animal pues va a morir. ¿Qué hacemos? Es que... Se nos morían. La verdad que tenemos que haber tenido en cuenta mucho antes lo del heno. Buah, qué cantidad de gente. Qué salvajada. ¿A por qué vienen? ¿A por el elefante que está...? No. Asalto. ¿Otro? ¿Pero qué me estás contando? Todos a la vez. Esto, por si os aburríais. De los gomeacarga de cliff. ¿Con estos estábamos mal? Sí, ¿verdad? Bueno, necesariamente, claro. Uf, pues habrá que pagarles, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. ¿Y estos qué? Gomeacarga de cliff. Se van a encontrar, se van a dar galletas, se van a unir todos contra nosotros, entiendo. Bueno, pues tristemente, o para diversión de algunos, quién sabe, vamos a cancelar esta caravana. Qué remedio. Cancelamos esto. Activemos esto otra vez de nuevo. Vamos a ponerlo en marcha. Y baterías, pues espero que dé para todo lo que requerimos. Porque requerimos una cantidad de energía ahora mismo súper importante. A ver qué le ha pasado a este. ¿Por qué ha sido herido este tipo? Tengo curiosidad. Se están pegando ellos. Ah, bueno, le ha pegado un tiro a la torreta. Vale, pues bien hecho, torreta, claro que sí. Esta gente, van a atacar a algo, van a estarse por aquí un ratillo, deambulando. Van a por el múfalo. Mirad cómo van como perros, a por un múfalo maldito. Una ave venenosa, pero qué mentira. Claro que sí, aquí en todo el medio, es que es ideal. A mí me encanta esto. Bueno, pues eso. Dos capítulos lentos y al final este, la madre del cordero. Nada nuevo bajo el sol, tampoco quiero decir. Esto lo hemos visto un montón de veces. Eso sí, las baterías me dan pánico. 970. Por suerte sigue soplando un poquito el viento a estas horas. Pero claro, estos bichos van a ser heridos, además, bastante. Son múfalos anónimos. Algunos incluso están defendiendo. Vaya tela, atacando a los múfalos. Es que hay que tener narices. Bueno, pues vamos a mandar giro. Vente aquí, que vamos a tirar unos cuantos taponazos. Estoy, a ver, no quiero que nos ataquen. Erisen, como estamos de ánimo, bien. Este ray está feliz como una perdiz. Operar mortero. Y el siguiente, pues que sea Kel o Brett. Alguien que esté muy feliz. Gecko, como estamos de contento. Meniño, ¿qué tal? Neutral, shield, neutral, vale. Este de aquí es Sadako. Bueno, pues por ejemplo, Brett. No, Gecko, perdón, madre mía. Aquí vamos a operar este mortero de acero. Todos los animalitos hacia nuestra reserva. Y nos faltan torretas por instalar. Bueno, vamos a colocar algunas más. A ver si nos podemos defender de esto con cierta eficiencia. Volver a instalar, volver a instalar. Y volver a instalar. Bueno, pues nave venenosa de todo. Menos mal que no es una nave psíquica. Si no, es el que atenderla en el mismo momento en que cae. Y ya me diréis que habíamos hecho en este momento ahora mismo. Bueno. Venga, sí. Vamos a tirar unos taponazos, al menos aquí, que están todos muy amontonaditos. A ver si conseguimos volar en la cabeza alguno. Saltarle los cuernos a alguno de estos. Intentaremos rescatar a los múfalos, por supuestísimo. Pero, cuando se pueda. A ver, ¿dónde estamos tirando con los morteros? Quiero que tiréis todos. Mortero este. Vale. Forzar. Configuración objetivo. No sé. En la cabezota de alguien de estos de por aquí. Jaguar, te ha tocado a ti. Lo siento mucho. Bueno, el siguiente. Gecko. Ya está aquí con este. 25 segundos para disparar. Lo mandamos disparar también por aquí. Estos, más que nada, porque están más parados y va a ser más fácil acertarles. Y este último mortero debería atacar también allí arriba. Por ejemplo, pues no sé. Gecko. Ahí está. Bueno, pues el erizo. O Cervexa. Venga, pues a por este. Ahí está. A tirar unos taponazos. Mientras nos defenderemos aquí como podamos. Y los múfalos, que algunos más van a ser atacados. Se van a defender como puedan. Disparan ya las torretas. Buah. Carnicería en ciernes. Bueno, pues en fin. Esto es lo malo. Ha sido liberar los múfalos. ¿Cómo lo sabe la IA? ¿En qué momento tiene que darte el golpe? Es que es curioso de narices. Estos empiezan en el asalto. Bueno, vamos a ver si conseguimos tirarles algún taponazo mientras llegan. Y borrarle la tapa de los sesos a alguno. Y bueno, pues a menos a los prisioneros. Ha sufrido un aborto con más salud. Claro. Y alguno de estos ha recuperado la capacidad para caminar. Pero le vas a abrir un poco porque le van a dar. Le van a seguir atizando hasta que. Pues hasta que muera básicamente. Es que. Qué huevos tío. Venga, vale. Seguimos disparando. Vale, perfecto. Seraph. Todo el mundo a disparar. Estamos instalando torretas. Seraph. Ay, qué bien se está. Qué gustito. Tirado en el suelo. Venga, hombre. No me seas melón. Vale. Erisen. ¿Tú puedes poner otra torreta más? Por ejemplo esta. No. Ni de Blas. Esta gente es que no. Legua. Tampoco hacía movimiento. Pero esta sí que lo va a hacer. Por ejemplo. Llévate eso para allá. Vigilemos que no haya ningún colono por la parte exterior de la colonia. Vale, vale, vale. Que nadie salga. Vamos a bloquear incluso esta puerta para evitarnos que a alguien se le ocurra salir por aquí. Y por suerte nos siguen protegiendo estas torretas por la parte de arriba. Algo harán. Veremos a ver qué cantidad de defensas de las nuestras caen. Seraph tiene que poner la torreta y salir volando de ahí. Porque va a haber tiros por todas partes. ¿Vale? Restricción. Venga. Múfalo recuperó la capacidad para caminar. Ese que múfalo es este de aquí. Ya puede andar de nuevo. Pero le van a volver a dar de palos. De ahí vienen los jabalís a atacarle. Uf. Este punto que... Magic. Tú tienes un arma. Desde ahí puedes disparar y todo. ¿Verdad Magic? ¿Puede ser? No. No tiene disparo. Bueno. Pues licenciado. Y listo. Uf. Ese proyectil no sé dónde va. Pero miedo me da. Están cayendo. Claro. En el interior de base. Ya deberíamos quizá dejar de disparar. Bueno. Pues sí. Esto es lo malo. Están mirando todas las paredes. Están mirando aquí. En todas las zonas débiles. Básicamente. Bueno. Pues el tema de los morteros. No parece que va a ser muy eficiente. Reclutemos a este tipo. Vamos a ponerlo por ejemplo hacia aquí. Que tendrá buen tiro. Giro. Lleva un arma también un poquito más corta. Pero se puede poner yo creo que aquí tranquilamente. Y Magic. No sé dónde estaba yendo. A reparar una torreta. Qué buena idea. Qué buen momento. Qué momentazo para reparar una torreta. Ocúltete ahí. Vale. Camas de aquí por favor. Fuera. Fuera. Eso es. A ver por aquí arriba qué tal vamos. Buah. Pues complicado esto. Pero. Pero a rabiar. Bueno. Y Ray lleva un cuchillo. Tampoco lleva mucho. Ojo. Estamos poniendo aquí camas de animales por todas partes. Cancelemos esto. Venga. Esto cancelado. Ahora sí. Nave de mal rollo ahí. Que habrá que lidiar con ella también por supuesto. Pero en fin. Deberá ser todo a su debido tiempo. Porque ahora mismo es imposible. Gecko. Giro. Venga. Gecko. Tú tienes tiro desde aquí hacia algún lugar. Vamos a ver. Equípate con esto. Claro. Gecko no lleva un arma de largo alcance. Con lo cual. Hacia aquí y ponemos a Ray allí. Vale. Gecko está yendo hacia aquí arriba. Para poder tener un tiro también hacia esta gente. Bueno. Pues eso. Ojo. Empieza a explotar estas. Bueno. Pues algunos han sido heridos. Lo que me dan miedo son estos de aquí. Canva. Uf. 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 Ya ha muerto un perro. Vale. Ha muerto algún animalillo. En fin. Vamos a ver si podemos lidiar con esto que le traspasa. Porque lo tenemos complicado Magic. ¿Por qué ha sido herido? Espero que no. Corte de arco largo. Claro. Es que no es buena idea disparar desde aquí. Deberíamos de hecho marcharnos mejor. Vamos a licenciar a esta gente. Erizen. No. Vamos a restringir una zona ya aquí. Porque si no va a morir gente. Zona de vallado. Para toda esta gente. Por favor no paséis de aquí. Quede bien claro los que están reclutados. Sí. Erizen. Vete por el otro lateral. Eso es. Ahí te quiero ver. Bueno. Las torretas deberían ser capaces de encargarse de todo esto por ellas mismas. Ray sigue disparando. Y deberíamos quizá traer a Silt. Que lleva un arma larga también. Silt. Levántate un momento de la cama. Y vente aquí detrás de Ray. A ver si podemos. Ojo que ya han entrado. Pues entonces momento de irnos todos para adentro. Todo el mundo para casa. Vamos a reclutar de hecho a todo Dios. A todo Cristo. A ver. Estamos todos por aquí más o menos. Sí. No veo a nadie cerca. O sea lejos del perímetro realmente reclutados. Vamos todos al pasillo central. Venga. Todo el mundo para acá. Gecko. Ray. Entramos. Ahí estamos. Entramos todos. Bueno. Pues las torretas que hagan su trabajo. Que es lo que tienen que hacer. Los tribus de gome a carga están huyendo. ¿Quiénes? Los de aquí abajo. Bueno. Pues los otros no tardan demasiado la verdad. O sea por ahora el sistema de defensa eso. Que trabaje por nosotros. Aunque vuelen torretas por los aires. Es que es un mal menor. O sea. Eso no es un problema que vuelen alguna torreta. Mientras tanto. Shield. Seraph. Vente para acá. Vamos a salir por aquí. ¿Vale? Y vamos a coger por ejemplo a Shield. Que está aquí también. Que tiene un arma larga. Y a Ray. Que tiene otro arma larga. ¿Verdad? Y Ray también por aquí. Los tres francotiradores. Vamos a salir con ellos. Estos se quedan defendiendo aquí en el interior. Pero estos. A ver si podemos encajarle un tiro a alguien. Nos colocaremos por ejemplo hacia aquí. Si hace falta nos metemos por adentro. Venga. A tirotear. Disparo en la cabeza. Pues eso. A pegar taponazos. Los robots van por ahí dando vueltas. Los podemos llamar incluso. Para que no estuviesen por ahí danzando. Esta gente se va a ir un poquito más lejos. Para que no les dé con el arco. Y ellos puedan seguir teniendo tiro. Cleaningbot. Ha recibido un... Han matado al robot. No me digas que los robots se mueren. Que podían ser dañados. Sí. Que podían ser destruidos también. Pero que se mueren. Es curiosísimo. Bueno pues. Cagada. Claro que sí. Recall. Vale. Vamos a ver. Recall a todo el mundo. Pues con la K. Esto lo que pasa es que cada uno tiene una... Recall. Vale. Pues todos los robots. A sus bases. Todos. Automáticamente. Casi que si abrimos esto. ¿Qué pasaría? Es que se van a pegar con ellos muy poco tiempo. Y luego vamos a tener un problema nosotros. Pero habrá sido un buen momento para abrirlo. Que se diesen de palos entre ellos ahí a lo loco. A lo salvaje. Ahí está. Ha caído otro. Son muy buenos disparando estos. Desde luego que sí. Quizá debemos acercarnos un poquito. Bueno ya tenían tiro desde ayer realmente. No hace falta acercarse más. Vamos a comprobar además que el tiro realmente ya no influye la puntería con la oscuridad. Ray asesino. Acá va. No. Pues eso. Antes la verdad que sí que influye un montón. Como veis. Como bien decís en comentarios ya no tiene esa incidencia. O sea que no conseguimos nada con ponerlo todo oscuras. Ojo. Esta gente que estaba por aquí arriba. Han caído. Vale. Sí. Los múfalos están para rescatar. Curro sigue por aquí. No han conseguido romper ningún muro. Lo cual me llama la atención. Aquí habrá que reforzar. En fin. Y vamos a formar una caravana. ¿Os acordáis? Al final ni caravana ni leches. Venga. Alligator. Uf. Claro. Es que te lleva un arma. Que es un arco. Que es una porquería. Pero no queremos daños para nadie. Con lo cual esta gente vamos a ir un poco más hacia atrás. Y desde aquí atrás volvemos a tomar posiciones. Y disparamos de nuevo. Venga. Un poquito más atrás. Vamos a irnos alejando. Que las torretas den buena cuenta de ellos. Mientras nosotros tiroteamos desde donde podamos ir. Ponte aquí. Bueno. Pues eso. Nos meten en toda la base. Ahí está. Explod. En qué buen momento han caído estos. Claro que sí. Ahora tenemos todos los mecanoides despiertos. Este maldito. Esta explosión. Pues aquí va a haber palos. Pero para dar y regalar. Porque tenemos tres mecanoides. Buf. 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 No me gusta nada este asunto ya. Me gustaba poco. Me gusta menos ahora. Bastante. Bastante menos de hecho. Bueno. Vamos a ver qué está pasando con esta gente. Porque estos se van a pegar entre ellos. Va a haber guerra aquí. Pues para dar y vender. No van a ni siquiera defenderse. Con lo cual van a caer todos. Las torretas nos las han volado todos por los aires. Así que la defensa contra esta gente. Va a ser desde luego. Pues algo. Muy 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 complicado. No sé si vamos a poder. De hecho. Vamos a venir con esta gente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Que está atacándonos aún? No lo puedo creer hombre. Vamos a terminar con cal. Ahí está. Se acabó. Silt. ¿Cómo estamos heridos? Sin peligro inmediato. Bueno. Es un corte de arco largo en un brazo. Vas a ser un héroe. No te preocupes Silt. Vente para acá. Vamos a cubrirnos hacia aquí. A ver si podemos acabar con estos mecanoides. De alguna forma. O desde algún sitio. Fuego. Vale. Fuego que no se va a ver extendido tampoco demasiado. Pero claro. Con una bomba de pulso electromagnético. Nos podríamos lidiar con esto. Pero. Así es imposible. Torretas haciéndonos un poquito el favor. No. No va a cundir mucho la historia. Desde luego que no. Deberíamos buscar más gente con armas largas. Owl ha roto la puerta. Y estamos pegando tiros a través de la gente. Otra vez. Bueno. Esto es un arco largo. Vale. Pues me alegro. Vale. Owl cayó. Snake está ahí. Vamos a ver. Por ejemplo. Brett. Ven y captura a Owl. Vale. Perfecto. Y vamos a mandar a Mal. Por ejemplo. Y capturar a Snake también. Venga. Capturémoslos. Ahí está. Pollo 2 a muerte de un disparo. Claro. Y es que. Y poco me parece. Es que al final. Esto es una historia. Animal loco. Venga. Más gente. Por favor. Es que no tenemos suficientes eventos. Nos falta una nave venenosa. Un pulso psíquico. Y yo que sé. Pues un poco de niebla volcánica. A ver. Mandemos a alguien más a rescatar a este. Gecko. O quien sea. Erisen. Rescata a este tipo también. Capturar a Zey. Basurero. Vale. Vamos a ver si nos podemos defender de los mecanoides. Si nos hacen un pequeño favor. Las torretas también. Dañándolos ligeramente. Aunque no sea muchísimo. Pues todo lo que hagan. Desde luego bien nos viene. Pollito 3 a muerte de un disparo. Claro. Y lo que te contaré. Lo que te rondaré. En fin. Seraph. Vente a cubierto aquí. Silve. Vente a cubierto justo detrás de él. Y Ray. Vente a cubierto. Pues hacemos una línea de 3. Pollito 3 a muerte de un disparo. ¿Están muriendo por ahí arriba o están muriendo por ahí abajo? ¿Dónde están muriendo esta gente? A ver. Los pollos. ¿Dónde están? No sé muy bien qué hacen estos pollos aquí. Porque la restricción para ellos. Claro. No estaba puesta. ¿Verdad? Porque eran pollos jóvenes. Y no tenían la zona de restricción de pollos 2. Pues sí. ¿Y qué hacen aquí los pollos estos? Pues sabrá Dios qué hacen ahí esos pollos. Cuando la zona destinada a la que tienen que estar es esta. ¿O no? Nos queda una zona aquí habilitada. De pollos. ¿Y por qué? Porque fue una defensa en un momento dado. Uy. Madre mía. Madre mía. Madre mía. La que se va a liar. Los bichos estos apenas arden. El fuego como veis no les afecta demasiado. O nada en absoluto. Con lo cual. Última torreta que cayó. ¿Vale? Al menos energía vamos a tener. Porque ya no quedan torretas vivas. Y a ver si podemos con esta gente. Con Seraph y tal. Deféndernos un pelín. Ojo porque empiezan a disparar ya. Esto lo conveniente sería con Seraph. O con Ray por ejemplo. Venirnos aquí a cubierto. ¿Vale? Con Seraph quizá incluso ponernos a cubierto aquí detrás. Aunque el bicho se acerca rápidamente. Uf. Es que no fallan una los malditos. Buah. Madre mía. Cómo lo ha puesto. 11 horas. Ahí está. Pues casi nada. Seraph vente para acá. Vale. Uf. Que viene otro por ahí. Que viene otro por ahí. Pues ya no sé. Seraph corre como si no hubiese un mañana para atrás. Ahí está. Ojo porque vienen por aquí también. Vámonos. Vamos a ponernos aquí. Le vamos a dar de palos con todo el mundo en la cabeza. Y se acabó la historia. Venimos aquí con todo el mundo. Vale. Pues todo el mundo. Lo malo es que no podemos ponerlo a atacar cuerpo a cuerpo. Hay que ponerlos uno a uno. Lo cual me da. Pues toda la pereza. Pero bueno. Cuerpo a cuerpo. Claro es que no se puede. Vamos a venir con todos aquí. Y ya está. A pegarnos aquí con este bicho. Venga. Pues eso. Todo el mundo. Atacarle cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Y cuerpo a cuerpo. Vamos a darle una paliza gitana. Y en un momento dado. Y puede ser que sea lo más eficiente incluso. Cuerpo a cuerpo. Y creo que nos queda más gente ya. Y el resto. Pues tú no dispares por favor. Y tú Gecko. Pues quizá deberíamos venir y quitarle el arma a Seraf. Que Seraf debe ir a la enfermería. A ver. Licenciado. A descansar. Bueno. Enfermos. Tenemos ahí unos cuantos. Erisen está aquí. Que tiene un arma muy poca cosa. Pero tiene un pequeño arma. Y Kel. Deberíamos buscarlo. ¿Dónde está Kel? ¿Dónde está Kel? Kel, Kel. Aquí. Bueno. Pues Kel. Tú tienes que venir a tratar a los prisioneros inmediatamente. Con lo que tengas. ¿Qué tipo de heridas sufren? Pues un poco de cada. No es tan muy bien que digamos. Kel. Creo que no lleva ningún tipo de medicina encima. ¿Verdad? Vamos a verlo en su equipo. Eno. Lleva un poco de Eno para domesticar a algún bicho. Bueno. Pues ven a tratar a Aul. Llevar a Aul. Desde luego. Debería ser esto. A lo mejor Sadako está sufriendo daño justo ahora. Pero en fin. Es normal. Trata a Aul o a Kai. ¿Quién se muere antes? Aul. Bueno. Pues tratamos a Aul inmediatamente. Vale. Erisen. Mal y Brett. Veníos para acá. Que aquí va a haber tomate todavía. Ya veréis. Vamos a ir viniendo para acá. Poco a poco. A ver esta gente que tenemos aquí arriba. Tres. Cuatro segadores. Madre mía. Sid. ¿Cómo estamos de salud? Pues ya se ha llevado un buen tiro. Pues si. ¿Qué quieres que te diga? Huye. Tú huye también. Que se quede Raya ahí tiroteando. Lo que se pueda. Vamos a pegarles cuerpo a cuerpo. Básicamente. ¿A quién le estará disparando? ¿Verdad? Claro que sí. Venga. Vamos a ver. Por Dios. No disparéis. Hay un mod precisamente para evitar que se peguen tiros. Pero además hay que decirles. Exclusivamente. Que dejen de pegarse tiros entre ellos. Lo cual me parece. Curiosísimo. Venga. Va a caer. ¿Pero a costa de qué? Pues de herir bastante a nuestra gente. Legua. ¿Cómo heridos estamos? Yo creo que de esta no salimos. De esta es que te limpian la colonia a entrar. Ahí vienen los mecanismos avanzando. Ray va un tiro directo hacia él. Pues casi casi. Venga. Ray. ¿Tú puedes disparar? ¿Quién ha pasado? Múfalo enfermo por infección. Sí. Claro. Pero es que todo se fuese a un múfalo. Es que ¿qué quieres que te diga con un múfalo? Muy bien. Que él está yendo para arriba. Vale. Perfecto. Atender a los enfermos. Este tipo está aquí. Ray intentando defender un poquito. Está haciendo lo que puede. Sí. Le debería asomarse también ligeramente. Ya que estamos sí. Bueno. El lanzamisiles. Esto ha sido... Pues no va a dar lo más grande. Por suerte tiene una puntería malísima. Y esta gente. Vamos a ver por qué. No quiero que haya aquí más historias. A ver. Vamos a meternos con todos aquí otra vez. Vale. El carnero contra el perro loco. Bueno. Madre mía. Gallo 1 muerto quemado. Vale. Colapso. ¿De qué? De distintos tejados que se están cayendo. Esto de aquí. Pues se le puede haber quedado en la maldita cabeza. Ya si te pones. Pero no. No ha habido esa suerte. Bueno. Pues sí. Le hay que atenderlo. Cuanto antes. Por ahora estamos dañándolos muy bien. La verdad que la minigán tiene una puntería horrible. O sea que no estamos mal defendiéndonos así. Pero claro. Para lidiar con esto. De esto vamos a tardar en recuperarnos meses. Ray sigue tirándole ahí. Venga. Que tú puedes. El siguiente arma larga la tenía Gecko. Si no recuerdo mal. Seraph. Seraph estaba aquí. Giro. No sé cómo estarás de salud. Pero tienes que venir a tratar a este. De hecho. Vamos a ver. Legua. Está herida. Licenciada. A descansar. Vale. Seraph. Malbred y Erisen. Esto vamos a venir hacia acá. Es que no me gusta exponerlos. Porque exponerlos es morir. Básicamente. Y Gecko. O Seraph. Perdón. Debería soltar su arma. ¿Suelta esto? Vale. Se la vamos a dar. Ahí está. Seraph. A descansar. No te vayas. No te vayas. Tampoco vas muy lejos. Y Brett le vamos a dar este arma. Por ejemplo. En la WM. Y ya está. Giro. ¿Dónde estamos? A ver. Que te vea. Giro. Licenciado. Y a tratar a Seraph inmediatamente. Rise Shield. Ahí defendiéndose como pueden. Animales. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas perro? ¿Por qué? Comiendo cadáver humano. Se va de las manos muchísimo. Esto es lo malo de Ringwald. Por el motivo por el cual. Yo creo que hacer un directo de esto. Es complicadísimo. Porque vamos. Te viene una de estas. Y es que. Es que se acaba. Se acaba el directo. Porque ya no hay nada más que hacer. Que atender lo que está pasando en el momento. No hay más que hacer. Estos bichos para contenerlos. Sí que va a estar. Dificilísimo. 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 Podemos solicitar un poquito de ayuda. Pero para ello habría que entrar en esta sala. Lo cual desde luego no sé si sería buena idea. Porque puede ser que alguien muera también. A ver. Erisen. ¿Puedes venir aquí en plan? Héroe. Bueno. Mejor mal. Arrímate aquí. Mejor. Sí. Tú Erisen. Quédate por aquí si acaso. Y tú mal. Arrímate por aquí. A ver si podemos encajar algún tiro a estos bichos. No sé si desde ahí. O desde donde se pueda. Básicamente. Silt se lleva otro tiro. Yo creo que está ya. Ya está calentito. 9 horas. Ya está bien Silt. Corre para arriba. Corre para acá. Y das la vuelta y te vas para casa. Silt. Venga. Vale. Mal se pone aquí a tirotear. Ahí lo tenemos. Ha caído otro de estos mecanoides gordos. Ahora los que nos quedan son los puñeteros que son estos. Los que tienen buena puntería. Porque estos tienen muy poquita puntería. Y da entre risa y pena lo que hacen. Pero los otros. A ver cómo lidiamos con ellos. Van a tirotear a Mal. Esperemos que no muera. Alguien. Nos tenemos que jugar la vida de alguien. No tenemos suficientes armas de alta. Bueno. Pues de largo alcance. Magic. Comprobemos que tal está de su salud. Sin peligro inmediato. Vale. Sadako. ¿Qué tal? 22 horas. Pues Sadako. Destrozó el pie derecho. Claro que sí. Pues un poquito más de daño. Aquí a descansar. Perfecto. Legua. Brett. Ya ha sido equipado con ese arma. Vamos para acá. Para afuera. A ver si podemos lidiar con esos bichos. Venga. Mal. Lleva un tiro en la cabeza. Mala pinta tiene esto. Un tiro en la cabeza nunca es buena cosa. Ya está. Porque no va a tener buena puntería siquiera disparando con un tiro en la cabeza. Como comprenderéis. Así que vamos a mandar descansar aquí rápidamente. Venga. A ver estos bichos si se mueven. Los perros mientras tanto siguen vagando haciendo sus trabajos. Es todo como un poco bizarro. Los podemos quizá incluso restringir. Pero ya no me atrevo. Porque no sé en qué zona están. Y quizá si los movemos pues tengamos un lío más. Meniño. ¿Qué alcance tenemos con estas armas? Bastante cortito ¿verdad? Mucho más corto que el alcance que tienen ellos. Pero puedes venir quizá Meniño aquí. Abrir esta puerta. Te tienes que pegar toda la vuelta. Lo cual va a desviar la atención de estos sudantes. Un ratito. Venga. Giro. ¿Dónde estamos yendo? ¿A por comida? No. Eso ya no. ¿Qué quieres que te diga? ¿Atendemos a Legua por ejemplo? Venga. Atiende a Legua. Atiende y no hagas otra cosa. Vale. Meniño tiene que entrar por aquí. Ojo que el múfalo le ha cubierto de un tiro. Meniño ponte aquí. Esta puerta la quiero abierta. ¿Vale? Bueno. Meniño venga. Vamos a ver. Ponte aquí. Ábrela y cúbrete. Vale. Sadako. ¿Dónde estamos yendo? Extendiendo fuego. No. No quiero que extingamos ningún fuego ahora. No es buena idea. En este momento. De hecho la colonia no va a arder. Pueden arder elementos que hay en la zona exterior. Pero no va a arder la propia colonia. ¿Ha sido tratada de sus heridas? No. Bueno. Pues entonces. Pie derecho. Destrozado. A descansar. Te he dicho. Vamos a mandarlo por aquí inmediatamente. Estos habrán sido tratados. Owl y Kai. Vamos a comprobarlo. Este ya no se muere. Y Kai. Pues quizás se muere. Pero en 19 horas. O sea que no es importante. Kel. Está llenando de comida a esta gente. No es la idea. Trata aquí. A Kal. O a Kai. Es Kal o Kai. Kai. Vale. Y Sild. Te tienes que venir poquito a poco. Esta es la historia. No. Tienes que venir por aquí arriba. Sild. Vamos a ver. No puede pasar por delante de los molinos. ¿Verdad? No. Tiene que cruzar por debajo. Vale. Winnie. Qué buen momento para ponerse de ambrosía hasta arriba. Claro que sí. Es que hay gente. Siempre ha habido clases. ¿No? Meniño está ahí. Vale. Brett es el siguiente con arma de francotirador de largo alcance. Y no sé si me gusta mucho jugarme su vida cubriéndolo en uno de estos muros. Porque tiene una huida bastante compleja. En este ya veis que además está cubierto. Se ha llevado un tiro bajo. Vamos a ponerlo mejor aquí. A Brett por ejemplo. Y Ryze está ganando. Vamos. Pero lo más grande. Con esta. Meniño. Tú no tienes alcance desde aquí tampoco. ¿Verdad? Bueno. Pues a todos lo dejamos aquí. Por si acaso que cubra a Brett. Vamos a traerlo. Ojo. Aquí. Meniño. Vale. Quedan tres mecanoides ahí todavía. Vale. Primero ha sido herido. Buah. Pues no nos quedan tiros que darle ni nada a estos bichos. Sadako. Mal. A ver. Mal. Que no se nos muera nadie sobre todo. Magic. Que también está ligeramente herido. Vamos a mandarlo a descansar. Aunque no corre peligro su vida. Pero que necesidad de jugarnos la vida de nadie. Y habrá que vigilar muy bien a Hiro. Y al resto que no vayan haciendo viajecitos de un lado para otro. Y se dediquen a curar a la gente. Básicamente. Que él exactamente igual. Vale. Silde. Ya estamos aquí. Venga. Pues corriendo a la enfermería. Corre. Corre. Que te mueres. Bueno. Ray. Que se ha quedado sin cobertura ya. Venga. Pues Ray. Ponte aquí atrás. No te juegues tampoco el pellejo más. Que ya has hecho bastante. Venga. Ahí ha cubierto. Los perros pasando. En fin. Un lío. Un lío de narices. Ojo. Están tiroteando ya a Brett. Brett está bien ha cubierto. Quiero saber. De esta gente. Por ejemplo. A ver qué posibilidad de tiro tenemos. No lo podemos ver. Vaya. Antes sí que se podía ver. ¿Verdad? Que yo sepa. De Brett aquí sí que podemos verlo. Ahí está. Tirador 30. Armas 76. Sin cobertura. Pero claro. Esto no podemos verlo de ninguna forma. Que yo sepa. Antes sí que... Sí. Ahora ahí está. 19%. Bueno. Pues a ver. En principio. Deberíamos ser capaces. Tienen muy poca posibilidad de acertarnos. O sea. Que debería haber una posibilidad de lidiar con esto. Vamos a venir con Beninho. Uf. Es que dan miedo. Realmente dan miedo. Ray. ¿Desde aquí tenemos alcance para esta gente? Sí. Perfecto. Bueno. Y Seraph. Que era el otro que llevó un rifle francotirador. Que está ahí tirado. Pues quizá le deberíamos dar su rifle a alguien también. Seraph. No. Seraph es el que lo ha soltado. El siguiente era Shield. ¿Dónde estamos? Llevas el rifle ahí en la mano. Venga. Pues a ver. Equipo. Tira el rifle al suelo. El Dragunov. Tíralo. Y descansa. No. Licenciado. Y a descansar. Vale. Giro. Ojo. Porque va a intentar ir a por comida de nuevo. Y no es esa la historia. A tratar a mal. Por ejemplo. Venga. Y que él. Vale. Está tratando por ahí también. Sadako. ¿Qué hacemos por aquí? Maldita sea. No te he dicho que a descansar. Es que claro. Como tiene seteada la prioridad primero. Ay. Venga. Vamos a ver. Descansar. Es descansar. Y ya está. Sadako. Vete. Largo. Fuera de ahí. Mufalo ha muerto debido a una pérdida de sangre. Bueno. Esto estaba claro. Hay algunos bichos por ahí que van a seguir muriendo. Eso no podemos hacer nada. Y a estos les queda muy poquito. Bueno. A alguno le queda un poco más. Meniño. Quizá debería intentar entrar hacia acá. No sé si va a tener posibilidad de hacerlo. Vamos a esperar a que peguen el último tiro. Brett está ahí jugándosela. Buah. Claro. Es que al final un tiro te lleva. Si es que es inevitable. Naza de carga. Sangrando 100%. Venga hombre. ¿Qué hacemos? Brett corre. Cúbrete ahí. Ojo con el siguiente tiro que aún te dan. Vale. Ahí puede ser que esté mejor cubierto. Tenemos un 19. ¿Aquí cuánto tenemos? Hay que mantenerlo un buen rato. 8,7. Pues mucha mejor cobertura. Meniño. Entra aquí. Y déjate la puerta abierta. Bucanir ha muerto. Eso es un perro. Claro. Pues seguramente se le habrá dado Ray y todo. Es posible ¿verdad? Destrozado. Reciente. ¿Por qué? Pues no sé muy bien. ¿Por qué? Pero se ha llevado un tiro de Ray. Pero vamos. Fijo. Fijo. Bueno. Venga. Mantengamos esto abierto. Mientras. Ojo meniño. Corre. 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 Venga. Vamos a pedir una caravana. Una ayuda militar inmediata de estas. A ver si nos pueden ayudar un poco con esto. Porque se nos monta un jaleo aquí. Que no. Ayuda militar inmediata. 25 predisposición. Lo sentimos. Coalición de Jarvela. Si no le hiciera falta. No le pediríamos. Aliados. Vale. Listo. Desconectamos. Y a ver por dónde vienen. ¿Cuántos vienen? ¿Qué armas llevan? Espero que vayáis bien armados amigos. Porque esto está complicado. Equipo. Col Python. Un revólver. Bueno. Aquí va a haber heridos. Va a haber muertos. Va a haber de todo. Brett. No sé si deberíamos seguir intentándolo desde aquí. La verdad que el tipo. Más o menos está cubierto. Tiene un 8% de probabilidades de morir. Pero claro. Él tampoco es que tenga mucha puntería. No tiene mucha puntería porque está hecho un trapo. Es que claro. Ya no tiene ni puntería ni nada que se parezca. Pues Brett. No te molestes más. Suelta el arma. Tíralo al suelo. Vale. A descansar inmediatamente también. Sarako. Estamos yendo a descansar. ¿O hacia dónde? Descansando. Sí. Y Brett. Vamos a ver. A descansar hacia aquí. Licenciado. Y ahí descansar. Venga. A ver. Hiro. ¿Dónde andamos? Que estoy viendo que vas a por comida otra vez. A tratar a Silt. Que Silt se nos muere pero del tirón. Y que él sigue ahí arriba ocupada. Buah. Menos mal. Bendita pausa. Si no. A ver qué hacemos aquí. Bueno. Pues ya está ese arma ahí. Vamos a forzar por ejemplo que sea Gecko. Creo que no disparaba mal del todo. Tenía un 5. Kasumi tenía algo más. Un 6. Y Gray tenía un 2. Pues Kasumi. Equípate con esto de aquí. O casi que con la Thompson tendrá alcance. No lo sé. Es posible que sí. Vamos a traer a Kasumi. No. Kasumi. No. Kasumi tienes que venir por aquí arriba. Claro. Es que creo que no hemos explicado bien esto. Hay un mod precisamente para escoger las rutas por donde pasamos. Los perros rescatando perros. Pasando por en medio. Claro. Esto es. Es que va a seguir muriendo aquí animalitos. Va a haber después de esto un Cristo increíble. No sé lo que pensaréis que está siendo este ataque. La verdad está costando la misma vida llevarlo a sacarlo adelante. Pero es que esto es muerte inmediata. O sea. Esto en una partida normal habríamos muerto todos. Es que no hay más que hacer. Kel. No maldita sea. Vamos a ver Kel. ¿Cuál es el rollo? Reclutar de la enfermería corriendo. Buah. Ay madre mía. Que es que no damos una. Es que son muchas cosas. Son demasiadas cosas. Vienen los aliados. Van llegando poco a poco. Casi que mejor. Nos metemos a salvo. Siguen tiroteando perros y más perros y más perros. En fin. Kai ha recuperado la capacidad para caminar. Muy bien. Yo que me alegro. Perfecto. Rhyno. Pero Erisen rescata a Kel inmediatamente. Y llévatela a la enfermería. Mientras estos bichos están distraídos atacando a Kasumi. Kasumi. No tenemos alcance desde aquí por lo visto. Vamos a ver. ¿Por qué poco? No tiene alcance o cobertura. Pues equípate con esto. Vuelve aquí. Y disparemos ahora. Kasumi. A ver. ¿Cuál es el problema con disparar a esta gente? Ahí está. Venga. Bueno. Pues eso. Va a costar la vida misma. Se nos queman todas las sillas. Se nos quema la vida. Pero es que... Ya os digo. Que no hayamos muerto todos en este ataque me parece un reto. ¿Giro? Claro que sí. Tú sigue con lo de la comida. Tú a tu rollo. ¿Feeding? No. A ver. A ver. Tending. Ahí está. Atender a Sarako. De todas formas Kel viene ya. Vamos a atender a Kel. Mejor. Atender a Kel. Venga. Atiende a Kel. Erisen. Bien hecho. Gracias. Y claro. Faltaba Winnie por ahí deambulando en plan a lo loco. Los perrillos siguen jugándose la vida. Nos quedan solamente dos. Ven. Buah. Otro perro murió. Madre mía. ¿Cuántos animales han muerto? No sé cómo estaría viviendo esto. Pero yo estoy en mi casa aquí con el culo más apretado que en la vida. Madre mía. Y los aliados van a venir pues para verlo. Ya está. Habíamos lidiado con el problema casi casi nosotros. Porque cuando lleguen los aliados no va a quedar nada. Kasumi. Cúbrete ya. Giro se ha desmayado. Vale. Agotamente o extremo. Todo sea eso. Pero necesitamos a alguien que atienda a la buena de Kel. ¿Cuántos heridos hay? Madre mía. Seraph. Kasumi. 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 ¿Dónde estamos? Kasumi. Buen buen momento para venir a atender a Kel. ¿No podemos atender a Kel? ¿Por qué no? Erisen. ¿Qué está haciendo? Buscando objetivos. Ah bueno. Porque hay que licenciarla. Eso es. Licenciada y atender a Kel. Washing Kel. Kel ha sido tratada entonces ya. Vamos a comprobarlo porque no tengo ni idea. A ver. Venga. Salud. De saludo tenemos la pestaña de salud también. La podemos utilizar. La pestaña médica. Hay Magi que no ha sido atendido todavía. Vale. Sadako se muere. Meniño se nos muere en 22 horas. Y Brett se nos muere mucho en 14 horas. Con lo cual Kasumi tienes que venir a atender a esta gente. Brett. ¿Dónde estamos con Brett? Brett. A descansar. Vale. Estaba yendo a descansar ya. Bueno. Pues entonces Kasumi reclutada y vente corriendo para acá. Venga. Bueno. Llegan los aliados. Los perros van a seguir cayendo. Es que la hemos liado un montón. El tema de los perros ha sido liberar a los animales. Es que nos la han jugado pero como han querido. Nos han hecho la puñeta muchísimo. Ray es el único que está haciendo todo lo posible ahí. Que sigue disparando el tipo. ¿Es un tipo o una tipa? Es un tipo. ¿Ha muerto algún colon? No. Uf. Es una tipa. Bueno. Pues sigue ahí intentando hacer lo que puede. Aunque desde luego desde aquí ya no tiene alcance para... Sí. Sí que tiene alcance. Bueno. Pues Ray. Podemos atacar a estos de aquí. Y terminar con ellos de una vez por todas. Hacemos el tiempo. Venga. Meniño está aquí. Está ligeramente herida. Pero bueno. Es poca cosa. Venga. Y los perros pues nada. Siguen jugándose la vida. Los aliados empiezan a llegar. Venga. Por favor. Venid rápido. Por Dios. Tenemos que haberlo pedido mucho antes. Pero es que no me atrevía a pasar a nadie por aquí delante. Este perro va a morir también. No me atrevía a pasar a nadie por aquí hasta que no tuviésemos esto bien... Bueno. Pues más o menos asegurado. Ya al final ha sido la desesperada porque se nos limpiaba en la colonia completa. Y ya no había más que hacer. Era intentarlo o morir. Ray sigue teniendo alcance desde aquí. Yo creo que sí. Puede seguir disparando a estos. Venga. Seguimos disparando a Ray. A ver si suerte. Se los ha limpiado prácticamente todos ella sola. Y vienen a atacar a este. Venga. Aliados. ¿Dónde estáis yendo de verdad? No puede ser. Ahí. Pero no habéis visto el follón que se está aliando en el otro lateral. Winnie me da miedo porque Winnie va a terminar mal. Winnie no. No es para allá. ¿Y los aliados qué? A ver. Buah. Madre mía. Madre mía Winnie la que te va a caer. A ver. Mandemos a alguien a... Buah. ¿Quién mandamos aquí realmente? A capturar a Winnie. Es que se va a llevar un tiro. ¿Va a morir Winnie? Va a ser el momento en que muera Winnie porque se ha puesto hasta arriba de Ambrosia. Pues tiene toda la pinta. ¿Qué queréis que os diga? Erisen. Vale. Jógate la vida pero no tanto. ¿Qué queréis que te diga? Pues chicos preparados para ver a Winnie convertirse en un montoncito de carne inanimada. Claro. Es que desde esa distancia son tan malos. Venga corre. Eso es Winnie. Hasta inconsciente. Bueno. Venga corre. Sí. Ahí está. En fin. Cuando caiga muerta al suelo pues ya la recogemos. ¿Y estos dónde van? ¿Pero dónde vais? Es que no habéis entendido que el problema está aquí abajo. ¿Dónde van exactamente estos tipos? O sea. ¿Solicitar una caravana era para esto? ¿No podemos mandarlos a atacar a nadie? Es que claro. No sé. ¿Restricción? ¿Tendrá que ver con la restricción de la zona? No tiene sentido ¿verdad? Es que no. Claro. No tendría ni pies ni cabeza. De hecho este no. Está dentro del área. Pues nada. Que siga ahí Ray intentando. Ray ya ha llevado un tiro. Claro. Al final es lo que tiene. Un brazo derecho. Vale. Aunque. Vamos a ver si acabamos con ellos o acaban con nosotros. Este está muy herido. Este está sin tocar. Pero esta gente de los que le hicieron dejar la vela. Vamos a ver. Ray. Escóndete un rato. A ver si se llevan un tiro ellos y se espabilan. Porque si no al final no vamos a conseguir nada. Erisen. Métete para adentro. Vale. Vamos a asegurarnos de que estos médicos están cumpliendo con su oficio. Brett no ha sido. No ha siquiera llegado a la cama médica. Vamos a rescatarlo. Venga. Vamos a ver rescatar a Brett. Kel. ¿Dónde estamos? Te han tenido que rescatar a ti ¿verdad? Kel. ¿Dónde estaría Kel? Aquí en la cama. Pero ha sido tratada ya. Giro. ¿Cómo estamos? Pues de los nervios. Claro. Si es que es normal. Si después de esto. Dos asaltos y una nave venenosa. Todo de golpe. Encima activando la nave venenosa ahí del tirón. Pues nos la han jugado. Pero de canto. Seraph. ¿Alguno que haya sido tratado? Por favor que abandone la cama médica. Seraph. Largo de aquí. Kel. Brett necesita más. Desde luego que sí. Vamos a ver. Kasumi rescata a Brett. Y llevarlo a la cama inmediatamente. Seraph. Tú no te vayas muy lejos. No sé dónde quieres ir. Pero quédate ahí donde estés. Y ya está. Kasumi. Rescatamos a Brett. Y lo tratamos también. Hombre. No vamos a dejar ahí que se nos muera. Kasumi. 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 Esto es una lámpara. Esto no es Kasumi. Venga. Ahora sí. Atender a Brett. A Brett. No a Brett. Eso es. Y los Cali son de Jarvela. Pues eso. Una ayuda genial. Vamos. Estupendo. Esto ha sido lo mejor que hemos hecho. Pedir ayuda a gente que pasa de largo. Claro que sí. Esto es. A ver. No quiero que nadie salga. Todo el mundo ha cubierto. Giro. ¿Dónde estamos yendo? Alimentando a aquel con comida sencilla. No es momento para dar de comer. Venga. Vamos a seguir aquí a lo nuestro. Esta gente que se esconde un poquito. Puerta automática averiada. Bueno. Pues. En fin. Dentro de todo lo que ha pasado. Animales. Ya es que los perros. No sé. Es que. Están sin restricción. Lo mandamos a la zona de gallo y gallina. No quería hacerlo al principio. Porque no se cruzasen por mitad de los mecanoides. Pero al final es que. Qué más da. Si se han cruzado igualmente. Si han hecho lo que les ha dado la gana. Completamente. Ray. Desde aquí tenemos tiro. Si da que ha muerto. Vale. Es otro perro. Y los que nos quedan por morir. Y queda solamente un mecanoide. Este. Que está intacto. Desde luego. Esto de los cuales son de Jarvelas. Que me dan ganas de pegar un tiro ya a ellos. A ver si hacen algo. Gallina muerta por desnutrición. Claro. Pues si es que al final esto ha sido un cristo. 43 minutos. Más el tiempo que he puesto en pausa. Y para antes. Que ahora tengo que proceder a pegar. Pues no sé cuánto tiempo llevaremos de capítulo. Pero. Una salvajada. En fin. Lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí. Creo que más o menos está resuelto. Nos queda únicamente este mecanoide. A ver si conseguimos. Acabar con él. O los coalesios de Jarvela nos ayudan a algo. Porque vaya. Vaya par tenemos. Vaya par tenemos compañeros. La ayuda que nos han prestado. En fin. Espero que os haya gustado la carnicería. Nos veremos quizá en la siguiente. Espero que no sea dentro de poco. Pero quién sabe. Desde luego el próximo episodio. Sí que será dentro de muy poquito. Espero que os haya gustado. Que no se hayáis desesperado demasiado. La verdad que nos lo ha puesto complicado. La maldita ella. Pero bueno. En fin. Parece que no va a morir nadie. Bueno. Salvo los animales. Y bastantes. En fin. Nos veremos en el próximo. Que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto.